Podría pelear de esta manera, sin embargo, la verdad es que no quiero ofender al dios de la destrucción. Este es el modo Super Saiyajin. Entonces, así fue como derrotaste a Priser. Con un leve incremento en tu poder. Adelante, vamos a pelear. Muy bien, solo una cosa. No vaya a reprimir su fuerza, señor Bills. Yo también utilizaré todo mi poder. Pues vamos.